En este video vamos a ver un par de técnicas respecto al montaje de pelo ciervo, vamos a ver dos técnicas, la primera va a ser el spinning, que spinning en inglés significa girar, vamos a girar el pelo alrededor del cuerpo del anzuelo, y la segunda técnica va a ser el stacking, que es apilar la traducción literal, y las dos técnicas sirven para cosas distintas, así que vamos a empezar con el spinning, pero para las dos técnicas es bueno mencionar que hay algunos tipos de hilos que van a ser mejores que otros para poder hacer estas técnicas, un hilo más grueso va a ser lo ideal, si no se va a cortar cuando le apliquemos tensión para apilar o girar el pelo ciervo, el hilo de Kevlar es un buen hilo resistente y también últimamente ha cobrado mucha popularidad el anzuelo GSP, que significa gel spun polyethylene, polietileno hilado con gel, es un tipo de fabricación del hilado, de fabricación de los hilos, y el GSP es muy resistente y fuerte para el diámetro que tiene, así que elegir un buen hilo va a ser importante para no pasar frustraciones con respecto al pelo ciervo, vamos a empezar el hilo, vamos a empezar el hilo en nuestro anzuelo, y vamos a empezar con la primera técnica que es el spinning del pelo ciervo, hay distintas calidades de pelo ciervo, vamos a hablar acerca de algunas de las características que van a hacer que este pelo sea más deseable, primeramente, entre el pelo y cerca del cuero va a haber como una lanilla, y si hay muchas lanillas va a costar limpiar los pelos y van a ser, generalmente se asocia o viene junto pelo con menor calidad, así que vamos a buscar pedazos de pelo ciervo que tengan esta, poca de esta lanilla entre medio del pelo, también lo ideal es que el pelo tenga puntas negras bien definidas y no quebradizas o quebradas, y también se va a notar una línea negra entre la parte más gris y las puntas negras, una línea negra que va, que cruza el pelo, la piel, eso va a ser las características que vamos a querer, y también la longitud del pelo va a depender de cuando, cuando se cosechó el animal, cuando se sacrificó, así que vienen en distintas longitudes también y nos va a servir para distintas, distintas moscas, así que voy a sacar un pedazo de esta piel, de este pedazo, y va a ser más o menos el diámetro de un lápiz, los grafitos, y lo que vamos a hacer, por un lado tenemos estas, estas puntas, nuestras puntas, y vamos a sacar todo este pelillo o fibra corta, que quedaron entre medio, lo vamos a ir limpiando, de todo, de lo que, todos los pelos que no nos sirven, así que una vez que hemos limpiado, el pelo que vamos a usar, vamos a ponerlo dentro de un emparejador de pelo, hay distintos tamaños, este es uno de los más grandes, y vamos a golpear sobre la mesa para alinear las puntas del pelo ciervo, y nos van a quedar alineadas, entonces los vamos a sacar todas juntas, y vamos a, si nos quedó alguna, dando vuelta que es muy larga, la podemos sacar, y bueno, dependiendo de la mosca, acá no estoy haciendo una mosca, pero sirve para demostración, podemos medir el largo que queremos entre las puntas, y donde estamos montando el ciervo, y lo cambiamos de mano, y voy a recortar todo a un mismo largo, para que después se vea más fácilmente, así que la técnica para girar el pelo ciervo, es ponerlo en vez de paralelo al cuerpo del anzuelo, angularlo un poco hacia afuera, y darle una vuelta y media de nuestro hilo, y ahora lo vamos a empezar a tirar hacia abajo, y el pelo se va a ir erizando, y una vez que esté casi erizado completo, lo soltamos, y le vamos a dar unas dos vueltas más, ayudando a girar el pelo de ciervo, entonces vamos a tirar bien del hilo, para que quede bien apretado, y ahora vamos a tomar un tubito para echar para atrás, este nos da con el ojo del suelo, y vamos a enrollar un poco hacia adelante nuestro hilo, y también se puede ocupar con los dedos, en vez de un tubito, y vamos a compactar hacia atrás todos los pelos más cortos que quedaron adelante, y con la otra mano, vamos a hacer un nudo simple, un half hitch, para que no se nos desenrolle el hilo, y que todo en su lugar, entonces, todo el pelo de ciervo giró alrededor del cuerpo de nuestro anzuelo, que es una parte posterior, que sería un collar, donde están las puntas, y esta parte corta, donde después nosotros vamos a darle la forma que queramos, entonces, de la misma forma, vamos a agregar un segundo grupo de pelo acervo, de pelo acervo, vamos a tomar más o menos la misma cantidad, la misma cantidad que los pelos anteriores, grupo de pelo, vamos a cortar, vamos a limpiar nuestro pelo de esa lanilla, un poco de sedada, que está entre medio, y de los pelos más cortos, entonces, acá vamos a cambiar de lado las puntas, y si va a ser para esta siguiente sección, no es necesario tener las puntas, así que las voy a cortar, y vamos a agregar el segundo grupo de pelo, justo donde terminó nuestro hilo, entonces, lo vamos a angular un poco hacia el lado, le vamos a dar una, dos vueltas, una y media, en realidad, vamos a irizarlo, y después vamos a soltar, y vamos a tirar nuestro hilo para completar la vuelta, vamos a echar para atrás todos nuestros pelos, vamos a llevar un poco hacia adelante el hilo, y vamos a echar para atrás todos nuestros pelos, entonces, ahí agregamos una segunda, un segundo montón de pelo, así que de la misma forma, vamos agregando hasta cubrir todo, todo lo que nos quede de cabeza, y así, completando la mosca, y después, vamos a recortar, y darle la forma que queremos a la cabeza de nuestra mosca, entonces, yo no voy a terminar esta, para que podamos ver la siguiente técnica, que es el stacking, el apilado, y en otra mosca, vamos a ver un collar y una cabeza terminada, en una mosca, en uno de los videos en el futuro, la segunda técnica es el stacking, este es un poco más fácil que el anterior, vamos a empezar el, nuestro hilo en el anzuelo, la técnica del stacking es un poco más fácil en el sentido que vamos a poner justo donde está nuestro hilo, vamos a poner un grupo un mechoncito de pelo, un montón de pelo en la misma posición donde tenemos el hilo, en un solo plano en vez de que sean los 360 grados, entonces voy a limpiar este grupo de pelo y voy a emparejarlo en mi emparejador de pelo y voy a voy a tomar voy a tratar de limpiarlo un poco más y voy a emparejar la punta y el stacking es bastante fácil se coloca el hilo en el sector donde queremos posicionar el pelo de ciervo y vamos a tirar hacia abajo en el mismo lugar y sin dejarlo sin dejar que se gire entonces nos va a quedar voy a hacer un nudo aquí nos va a quedar todo nuestro pelo de ciervo en un solo plano en este caso hacia arriba entonces si nosotros queremos podemos cortar eso y agregar otro montón hacia adelante no importa así que ahora vamos a tomar el lado contrario el stacking puede servir para poner pelo de ciervo de distintos colores en distintas partes de la de la mosca incluso si uno pone un pequeño montón un pequeño grupo de pelo sobre entre dos de otros colores se pueden ir logrando rayas así que bueno en otra mosca vamos a ir viendo un poco esta aplicación pero estamos viendo en general como es la técnica del stacking así que ahora voy a tomar un grupo de pelo de ciervo de color rojo voy a limpiar este grupo de pelo y voy a cortar las puntas de este grupo de pelo y para este fin no voy a emparejar las puntas sino que el color que estoy poniendo acá en la zona inferior de la mosca es para mostrar que termina siendo en dos planos esta técnica del stacking entonces le vamos a dar unas dos vueltas y vamos a tirar hacia abajo y le vamos a dar unas dos vueltas más para que quede bien fijado entonces vamos a llevar hacia adelante nuestro hilo y bueno acá quedó un espacio todavía para poder seguir agregándole a nuestra mosca así que vamos a hacer un nudo aquí vamos a cortar y de esta forma hemos mostrado la técnica del stacking entonces quedó en la zona superior de un color y la zona inferior quedó de otro color de color rojo así que de esta forma podemos ir logrando colores en distintos planos así que esta fue la técnica del stacking de la zona o un llamo de la zona el el de la zona no que así que